Del total que está en los campos, pretenden acopiar 36.000 latas para obtener 81.53 toneladas de café oro. Aunque no es una cosecha como la que acostumbran a realizar en las montañas del Guamoya, tienen el compromiso de recoger hasta el último grano que madure en las plantaciones. Va a ser una cosecha que a pesar de haber tomado un grupo de medidas, va a ser una cosecha con algunos contratiempos. En primer lugar, hoy, no obstante a ellos, los aseguramientos se sabe que de forma a intervalo van a tener algunos tropiezos. Pero la empresa ha tomado un grupo de decisiones, un grupo de acciones que nos permite desarrollar. Hoy contamos con el transporte que va a copiar todo el café que salga en la montaña en las rutas principales. También tenemos listas las áreas de módulos. En todas las CCC cuentan con un nivel, no de esas grandes áreas que estamos acostumbrados a ver, pero sí dos, tres animales de este tipo por cada base productiva. Eso nos va a ayudar un poco también a que el campesino alivie un poco ese duro trabajo que es la cosecha. El inicio fue en la VPC El Mamey, a la que asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y recolectaron los primeros granos. Allí constataron los aseguramientos que tienen hoy para arrancar con la recolección. La empresa cuenta también con todos los puntos, los siete puntos de compra y acopio de café en cada lugar, o sea, en cada territorio. Están capacitados junto con los técnicos integrales en montaña. Está también muy bien diseñado todo el tema de aseguramiento de los sacos de café. Nosotros hoy contamos con todo el 100% de los sacos que van a intervenir en la cosecha para que no se nos quede rano sin acopiar. El encuentro de vino alto que dejó oficializada la cosecha 2023-2024 en la VPC El Mamey. Espacio para reconocer a productores con el compromiso de entregar todo lo que del cafeto se pueda obtener. Guillermo Martínez López, Notisur.